hola a todos bienvenidos al canal soy patri y estamos en el capítulo 26 de la serie de la amazona se acaba de despertar amanda bernardo sale de trabajar a las 3 de la mañana así que directamente se fue a dormir gana poquito 190 me parece que no salió ahí pero bueno vamos a mirar a ver si se ha robado algo y si hacía mucho que no miraba 100 y 115 bueno es muy bien bernardo ayudando a la economía familiar venga ya no me importa que sea un ladrón que hambre a ver cosita dónde vas que te sientes no 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 despiertes a bernardo es que es porque no comes comes un poquito y luego pues destruyes tu juguete cosita que casa más grande madre mía me parece demasiado pero bueno cuando ya hagamos una estructura no separemos lo que es la cocina el comedor salón pues bueno ya ya no se verá tan enorme y tan vacía huesos pero a ver amanda limpia un poquito y vas a desayunar hoy tiene que ser un día muy productivo eh amanda sí qué anda esto es increíble en serio hip hop el vago vale o sea es este objetivo no no se llama objetivo no me acuerdo cómo se llama a ver no lo ha conseguido buni yo creo que no lo ha conseguido buni reto es un reto corredor de larga distancia yo creo que este no lo tiene buni y va y lo consigue el vago de hip hop muy bien hip hop sí señor esto nunca lo había visto a ver dónde estás buni vamos a ver bueno o sí bueno igual sí eh ah sí 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 pues yo no me acuerdo igual hace mucho y aquí qué ves es que tienen amistad solamente metros galopados metros galopados vale mira vale vale está muy bien esto de que nos cuente las cosas ahí no está muy bien es interesante luego mirarlo no a ver el primero que se va a ir a hacer su trabajo es hip hop sí cómo está sí está bastante bien relencha pesado con relencha nos vamos a ir con hijo primero a ofrecerlo como semental porque ya que se ha levantado prontito amanda como bernardo no estaba ya ha hecho sus cosas y se fue a la cama tranquila ella muy feliz así que primero nos llevamos a bernardo ay madre a bernardo a hip hop que a dónde vamos a llevar a bernardo ofrece como semental no a hip hop nos lo llevamos primero y luego eh tenemos que competir sí cuánto queda para que se acabe el invierno hay un día porque me gusta mucho el invierno pero ya me estoy cansado un poquito de tanto verlo todo nevado es que no primero vamos a ensillar el cotidiano porque para lo que vas hijo y montar a ver si se deja que te pasa tienes un poquito de hambre pero es que mamá mamá ya está ya está a ver entonces vas a comer a mamar de por qué no te sale mamá ahora sí muy bien para que luego mamá coma vale a ver hijo eh te ensilla venga pero dónde estás amanda ah vale ah te has puesto la ropa muy bien bernardo diversión como como oh muy bien vas a ascender en que estás o en el 4 vas a ascender al 4 eh vale necesitas deportes vale pues que duerma hasta no 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 duerme duerme todo duerme completamente bernardo te ha despertado la bicha sí sí a ver cosita deja bernardo por favor si tienes aquí muchos amigos ven aquí ven aquí hay que ya se ha contado espera eh tienes aquí a la chiquitina por ejemplo vale o sea que puedes jugar y tu mamá vete a en serio esto es mentira me estás engañando ves este está libre así que vas a comer vas a beber y luego vas a galopar sí y tú vas a venir aquí y luego sigues persiguiendo porque ella como está vale es que los que ah no has comido mmm mmm como estás Atenea que es esto relenchar ya se le ha pegado estás echándote una siesta pues luego ya sabes lo que tienes que hacer eh galopar porque eres una vaga todavía vale muy bien pues ya está todos organizados eh y nosotros nos vamos con Amanda y con Hip Hop eh puedo desde aquí no no puedo desde aquí bueno pues hasta aquí venga eh montar a caballo hasta aquí eso es ah sí ah ya vamos eh vaya hombre porque eh que que ha sucedido a ver que ha sucedido que está sucio algo Hip Hop bueno pues lo 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 te limpiamos allí antes de entrar no pasa nada te ponemos guapo vale antes de entrar tú ven hasta aquí ahora no me seas tiquismiquis hombre venga vale así sí venga lo limpiamos allí antes de entrar limpiamos los cascos lo ponemos mono venga porque si como están los demás uy están todos mal no solo boni que te pasa sed bueno ya te he mandado comer beber y galopar y luego Bernardo se ocupará de limpiarte bueno mira la cola con las orejitas hacia abajo que pena me da saltar sí vas a hacerlo beber bueno porque has parado bueno mujer ya lo sé que está sucio pero lo limpiamos aquí cuando llegues hombre no lo vas a limpar ahí en medio de la carretera hoy venga manda a ver anda anda vale cuánto le queda al a la chiquitina un día vale que pasa estás lejos de mamá vale madre mía o sea hip hop es impresionante o sea impresionante cada día mejoramos más a ver vamos a limpiarte vamos a limpiarte los cascos y vamos a encepillar y luego ya así y luego ya aquí no necesita descansar un poco vamos a ver pero si hip hop está bien eh por qué qué necesita descansar dos horas viento y velocidad no importa nosotros lo limpiamos aquí y tal no pasa nada eh yo no sé lo que necesita descansar que quieres que te diga juego pero bueno vamos a limpar ay madre quién es ésta eh buni en serio bueno pues deja de comer y bebe ya es que buni no se cuida nada siempre están mal es que no sé por qué muy bien así déjamelo bien limpito vale eso es a ver si ahora nos deja y si no bueno pues interaccionamos un poco con él para que se ponga más contento hay tiempo es las 11 de la mañana hoy no no hay prisa es lo que tiene madrugar tanto todavía está cansado ah no ya está ahora creo que creo yo eh montar muy bien a ver ahora no descansar el qué o sea en serio qué necesita descansar no entiendo lo que necesita descansar y refuerzo elogiar por ser mascota obediente sí venga vamos a elogiarlo un poco y pulcra y pues se lo hay que desmontar afecto hablar con a ver si lo puede hacer montada en él vamos uy madre corre por todas partes corre durante una hora y luego devuelve el aparato ah sí bueno uno de los responsables del gimnasio te ha retado a hacer frutín durante una hora alrededor de la ciudad los organizadores del reto te han dado un aparato de rastreo para asegurarse de que realmente estás corriendo empieza a correr y cuando termines devuelve el aparato para recibir un premio metálico sí por supuesto por supuesto por supuesto si te lamen si eso es importante espera vamos allá porque como jejón necesita descansar al parecer sabes ya me dirás tú a ver ven acá desayuna vale dónde está buni 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 está aquí necesita que le limpies vale limpiamos los cascos y cepillamos y luego ya vengo contigo que te vas a hacer frutín aunque esté nevado no pasa nada pues no sé jijón que hijo que hay que hacer contigo sabes no sé no sé jijón yo no te veo que estés muy cansado la verdad que he cansado esto de verdad esto es estar cansado será esto tendremos que esperar a que baje esto a ver uy qué alto qué alto quién habla madre mía ya hablan ahí parece que los tengo en el oído a ver contesta contesta que jejón está aquí tranquilo no lo siento no quiero saber nada de ti qué le voy a hacer yo a ver guiar caballo a ver si ahora sí porque ya se te ha pasado sí a ver si ahora a ver a ver como que no entiendo o sea no entiendo el que necesita descansar pero es el caballo está perfectamente bueno nada échate una siesta jijón ya está échate una siesta qué le vamos a hacer de verdad y tú qué puedes hacer jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Da igual Es que ya está Ella ya está muy feliz como está, no necesita más Y volvemos a lo de siempre ¿Qué haces Amanda ahora tú? ¿Qué haces hija? Destruye, ese no lo has hecho tú Destruyelo, dale, dale caña Se está acabando el invierno, no pasa nada Uy, va, chaido, vaya Lo debo destruir yo Vale, gracias señor Lo iba a destruir ella, ¿sabes tú? Para entretenerse un rato la pobre chica Tienes mucha hambre, ya lo sé Chiquitina, pero es que ¿qué quieres? A ver, ¿qué haces? Ya está destruido Amanda Eso, hay otro allí Ahora va ella y nos lo quita también, verás tú Ah, no, dale Pero ¿cómo está tan alto el juego? No sé, a ver No, tengo los altavos desbajos A ver Señora, muy bien ¿Ves? Tú destruye ese que yo ya destruyo este Que se entere Amanda, que se entere Dale bien Muy bien Has ganado un punto de... ¿Por hacer qué? Por estar ahí de pie al lado de un muñeco de nieve Has ganado un punto de... ¿Cómo se llama? De... Uy, no me sale No, 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 no me sale ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Charlar? Bueno, vale Esta mujer charla con todo el mundo Vale Bueno, hijo Yo de verdad Es que no entiendo A ver, ¿de verdad que está cansado? ¿En serio está cansado? No entiendo A ver, ven acá Amanda Despertar Despertar Eso Eh... Ya está, ya está despierto Ya está despierto Ya está despierto Ven aquí Eh, guía Yo creo que ya, hijo Cansado no esté ¿Vale? Si me dice otra vez que está cansado Yo ya me voy Ya paso Ya paso Porque no lo entiendo A ver, ¿qué es esto? ¿Ves en equina? Sí, tienes frío Pero estás Estás Bueno, y nada Descansar un poco más Vale, pues no entiendo No lo entiendo Y como no lo entiendo Me voy ¿Vale? Yo me voy Porque ya paso 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 Cuando el juego se pone tonto Yo paso Que me diga que está cansado Pues yo no entiendo Por qué está cansado Esto no está así No entiendo Por qué está cansado Así que nos vamos para casa Mira Hoy lleva día Hoy Oh madre Se me ha trabado la lengua Hoy lleva a ser un día Muy productivo Sí, pues no El juego quiere que hoy No sea productivo Todavía no A ver Jazz Jazz Sí, vale Menos mal Ya venía yo Menos mal Menos mal que os apañáis Solo, Sandra Bernardo ¿Qué estás haciendo? Te rozan con el Muy bien Bernardo La verdad es que a él No tiene ninguno Que le gusten los animales Pero le gustan mucho Siempre está con ellos ¿Sí? Se relaciona muchísimo Con ellos Sin ningún problema No le rechaces eso Hombre Va Pobrecito No No te va a dar tiempo Yo ya lo siento mucho Ahora sí Bueno, pues ahora ya Venís hasta aquí Vaya mañana Más absurda ¿Qué has pasado, Amanda? Yo ya lo siento Hija Vale ¿Qué tienes tú? Tú en el esquema Jejo Viene Ella Está bien Claro, cómo va a estar Y tú bien Vale ¿Y tú, Bernardo? Bueno, Bernardo Tienes que irte a correr ¿Vale? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué les queda? Necesito que te vayas a hacer footing Una ruta bonita Pues vienes por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Hasta aquí ¿Sí? ¿Por qué no? Espera un poco más acá Hacer footing Hasta aquí A buen ritmo Para que no Se nos canse antes Y esto es Dar de comer Sí, hombre Venga Vale Mira, mira Mira, mira 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 qué cara tiene Bernardo Por favor Ay, qué cara Mira Sí que le gusta Mira Ay, qué cara Cuando yo os digo Que este hombre Este hombre Tiene una pinta De ladrón Exagerada, ¿verdad? Sí es que tiene cara Bueno Ay, mira Qué cosita Mira, mira, mira Mira qué dos Mira Ay, por favor Qué pena Me da Venderte Ay Lo que me voy a fijar Es si me dan dinero Por vender potrillos Porque la otra vez Por el otoño No me dieron nada Y con la pena Que yo paso Tendremos potrillos Pero ya para dejarlos Para nosotros Aunque me vuelva loca No, no, no No me compensa Tener un potrillo Y luego tener que venderlo Que me dé pena Y que no se sume Porque aquí No se sumo Por lo tanto No me interesa No Vale, ahora lo desmontas Vuelve a nevar Venga Vamos a poner esta casa bonita Ajá Con el arcoiris Son las cuatro Vale, como estás Tienes que estar bien Bebe bien Porque ahora vas a montar A Enseñar A Atenea Porque nos vamos Nos vamos a No tienes Todavía no has competido En saltos Así que vas a Saltos Y montar Y nos vamos con Atenea Vale Hijo, haz lo que quieras Hijo, ¿qué te apetece hacer? Comer Pues comes Y bebes Mamá Ejercicio Ya está galopando ella Muy bien Vaya hombre Puca Puca siempre está Molestando al personal Es una cosa Bernardo Vale, bien Muy bien Ya casi lo ha conseguido Así que cuando lo consigas Te vuelves a casa Ya está Muy bien Vuelves a casa Haciendo footing otra vez Déjalo ya ahí Y vuelve a casa Y así subes Los deportes Que nos interesan Volves a casa Te preparas Y yo creo que podrías Vamos Si me hace todo eso seguido Es que es para darle un premio Sí Pero Bernardo Normalmente no cancela Las opciones No Es bastante Pero bastante Evidente A las 5 Bueno pues vamos a venir hasta aquí Tranquilamente O tranquilamente no Galopa Porque si nos da tiempo Si venimos pronto Nos da tiempo a 2 Sí Venga Además ya corre Que vamos Vale Muy bien Venga Corre muchísimo Es una cosa exageradísima No sé si os dais cuenta Al ver el vídeo Pero yo sí lo noto Pero muchísimo más rápido Que cualquier otro caballo Bueno Es lo que tiene Ser un unicornio ¿No? Qué bonito que es Me encanta Bueno ya estamos ¿No? Ya hemos llegado Vale A ver ¿Algún deseo en particular Tenéis? No ¿No? A ver No Bueno pues yo quiero Que haga saltos Porque todavía no lo ha hecho Entonces vamos a hacer saltos De nivel avanzado ¿Vale? Yo creo Porque no lo hemos hecho No vamos a saltar Directamente internacional Vamos ahí Bueno vamos primero A intermedio ¿Vale? Venga Ahí Bernardo Muy bien Me está volviendo No acaba de subir Pero bueno Va muy bien A ver cosita Esta es bien Bueno Poca está bien Bien Pero va a beber Y tú Lo que Va a amamantar Bueno Pues galopa Boni Galopa Quiere galopar Pero tiene Nada está La chiquitina pidiéndole mimos Claro Ya me he confundido Vaya Dios A ver Vamos los 11 Los 11 Ay por favor ¿Cómo me explico yo? Vaya por Dios Bueno estoy un poco atontada Se me notará Que estoy un poco atontada Estoy tomando antibióticos Así que estoy un poco Así como ¿Sabes? Pero bueno A ver Campeonato Rayling Vale Muy bien Me pregunto ¿Hasta cuándo habrá nombres diferentes? ¿Sabes? Porque yo voy a competir muchas veces Muy bien Amanda Nivel 9 Uy que bien Bueno venga Vamos los cuartos Venga Atenea Si necesitas ayuda Yo te pongo riesgos Que normalmente Me funciona bien ¿Qué es todo esto? Conocerse Conocerse Calla la boca Venga Atenea Voy a dejarte por ti sola A ver si lo consigues Venga Venga un poquito más Venga un poquito más Muy bien ¿Y por qué se cambia de color negro? No sé Bueno da igual Venga Venga Tiene a Bala Mira bala va mejor Antes iba peor Muy bien No toco nada Yo la dejo allá sola Venga A ver si lo consigue Si la batería Pero ahora te pongo a cargar No te preocupes Venga Venga Eh y Bernardo Se tiene que ir a trabajar ¿Cómo estás Bernardo? Ah está bien Está perfecto Este hombre es perfecto Venga Venga Ya está Ya lo puse a cargar Venga Venga Y ella sola ¿Eh? Yo no he tocado nada Muy bien Atenea Muy bien Mil los dietos Eh Otro trofeo Eh que bien Eh vale ¿Qué es esto? Ganar una competición Sí hombre Sí tú deseame esas cosas Que yo te las voy a hacer Eh o intentar Eh cumplir todas ¿Vale? A ver Bernardo No devolvió el dispositivo Bueno Ya lo harás No pasa nada Eh Muy bien A ver si nos dejan competir en otra Estará cansada Tendrá hambre Energía Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Eh carrera Competición de campo A través Internacional Nos vamos a arriesgar Porque tiene el deseo ella Pero no creo Que consiga ganar Porque Vamos Atenea tiene que estar cansada ¿No? Simplemente Por ese motivo Vamos allá Bueno Vamos a dejar el capítulo aquí Voy a pausar Voy a pausar Eh Espero que os haya gustado Eh Podéis darle a me gusta Podéis suscribiros al canal Si aún no lo estáis Y nos vemos en el siguiente capítulo Hasta pronto Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!